La preciosa Marinés Hernández No falla, pero bueno, se han visto casos Preciosa esta Marinés Vean eso, ¡ay Dios! Chévere, chévere Ok, mi reina, tomate una foto Sí, tomate una foto con... Ya le van a empezar a escribir en el Twitter Atención, vean el cambio Aquí vengo yo de Malo Abisco Asado ¡Ay Dios! Me llevo a la cachetona Cada día me parezco como al papá de Milhouse Atención Gracias Roquita Ajá Oye, Coquita, por favor Coquita Tomate una foto con el bebé ahí ¡Dios! ¡Caíte! 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 Otra también, vean a Jessica, que está espectacular Si quieren espérase, que pasen ahí Yo me entiendo Y aquí atrás otra vez el bendito problema ¿Qué? Aquí atrás el hijo Ajá Un detallito, moño Dale pues Mi externo, moño Oye, gracias Valentina, tremendo trabajo, mi reina Ok, dale pues, seguro Chao Mi amor, un poco más de una foto con la bebé ahí ¡Dios! ¡Caíte! 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 ¡Malvavistazada! ¡Caíte! 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 Ya ve la bebé Mira, que será la bebé ¿Ya se pareció a mí? Vaya mi Jessica un beso, y a Marinese también